... Bueno, no hay que decir aquí porque hoy todos son españoles... ...que supongo que alguna vez por lo menos nos habrán visto... ...en Antena y por lo tanto creo que ya les que esto sea un coloquio... ...una tertulia y que empezamos por donde ustedes quieran... ...a lo mejor que yo no pregunte... ...pues adelante Sechegorri... ...me quiere decir... Bueno, yo quisiera... Me dicen, por cierto, cuando antes he entrado en materia mejor... ...porque me dicen que lo que hay es cantidad de preguntas... ...o sea que si había algún día en el que no se viste el programa... ...por lo visto se está viendo mucho... Yo creo que reflejar la realidad de un pueblo es muy difícil... ...porque yo creo que el hambre solo la entiende el que la padece... ...y los sufridos de alguna manera solo saben entender los quienes lo sufren... ...pero quizás sea conveniente decir un poco qué es lo que pasa en Andalucía... ...aunque sea telegráficamente... ...y la Andalucía que yo conozco, la Andalucía de los explotados... ...la Andalucía de los pobres... ...nos dice que en Andalucía el 60% de la población está en malas condiciones... ...sobre todo hay que decir que el 30% de la población activa andaluza está en paro... ...que es el índice de paro más alto de toda Europa... ...que aquí en Sevilla donde estamos... ...el 40% de los trabajadores están sin trabajo... ...que hay cerca de 500.000 viejos... ...que cobran una limona que llaman pensión de 11.000 pesetas al menos... ...que además en Andalucía existen... ...dicen oficialmente que el 17% de la población... ...que es analfabeta... ...pero en muchos pueblos jornaleros este 17% se convierte en un 50% y un 60%... ...de esa población que está a medio leya, a medio escribir... ...y eso pasa en Andalucía y pasa no solamente en el campo sino en la ciudad... ...parece que el último informe que viene del año 84... ...en las ciudades de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Málaga... ...el 30% de las familias que viven en ciudad... ...son familias que se consideran pobres... ...porque están por abajo del umbral de la pobreza... ...que está situado en 12.500 pesetas... ...y además todos estamos cansados de ver esos hombres y mujeres... ...que viven en las principales calles de nuestras ciudades... ...y que no son mendigos profesionales... ...sino hombres y mujeres que se les acabó el suicidio... ...y que no tienen donde caerse muertos... ...pero si eso es lo que pasa en la Andalucía de la ciudad... ...¿qué pasa en el campo? En el campo yo creo que el drama es más fuerte si cabe... ...en el drama, el drama de los jornaleros que ya no son rentables económicamente... ...y parece que son un estorbo político... ...y parece que los señores terratenientes por una parte... ...y los señores del gobierno por otro han certificado... ...o están certificando su defunción... ...y sucede que hay 150.000 hombres y mujeres... ...que sólo viven de esa limosna ridícula que es el suicidio de desempleo... ...17.000 pesetas al mes... ...porque solamente hay un mes de trabajo... ...que 50.000 andaluces tienen que acoger la maleta de la vendimia francesa... ...que en el campo cada vez estamos echados... ...no solamente de la tierra sino del oficio... ...pero claro, todo esto no sucede por casualidad... ...sino que esto sucede porque... ...hay unos responsables... ...a mi modo de ver... ...yo pienso que el primer responsable es la burguesía andaluza... ...alguien ha dicho, no sé quién... ...de que la burguesía española es de las burguesías más inútiles de toda Europa... ...pero yo creo que la burguesía andaluza es cuatro veces más inútil... ...más inútil que la burguesía española... ...y sobre todo una burguesía egoísta que más que clase es una casta... ...que es la burguesía terrateniente... ...que no solamente ha sido incapaz de crear una agricultura medianamente social y humana... ...sino que además ha impedido el desarrollo de otros sectores productivos... ...pero no solamente la burguesía, también los respectivos gobiernos... ...los gobiernos de antes de Franco, con Franco, después de Franco... ...y por supuesto este gobierno... ...que acaba de hacer un descubrimiento... ...no sé si el gobierno andaluz también lo hace... ...y es que el mejor sistema que conoce es el sistema capitalista de explotación... ...y que desde luego no está dando respuesta a las esperanzas que el pueblo puso... ...y por último un sistema... ...yo creo que la situación de Andalucía no acabará... ...mientras no acabe el sistema capitalista... ...quizás algunos, a los señores empresarios, a los señores de la derecha... ...incluso al representante del gobierno... ...bueno, pues les parezca que este sistema al que le tienen un cierto cariño... ...eso es una barbaridad, pedir la abolición del sistema capitalista... ...pero nosotros decimos en un lenguaje llano y sencillo de que... ...para como la rabia... ...y que hasta que no se mate la rabia... ...la rabia no se puede matar mientras no se mata al perro... ...y el perro es el sistema capitalista de producción... ...yo pienso que esa es la situación en líneas generales de Andalucía... ...y que de esa situación hay que partir. A mí me alegra mucho que el representante del partido del gobierno... ...pues haya hecho una alabanza tan clara al capitalismo... ...y que parece que la solución de Andalucía está dentro de la llamada economía... ...libre de mercado y de la política liberal conservadora... ...que yo traduzco que es la política más reaccionaria, más antiobrera... ...de toda la transición que es la que usted estáis practicando. Me alegra que estén de acuerdo con Felipe González... ...en eso de que el sistema capitalista es el mejor sistema. Luego me extraña muchísimo que el representante de Alianza Popular... ...despache que en Andalucía hay casi dos millones de pobres... ...despache diciendo que esto es un canto de petenera. Me parece que es un desprecio olímpico a esas miles de personas... ...a esas miles de familias que viven con menos de 10.000 pesetas por persona y mes. Y usted hablaba de que si hay hambre física en Andalucía... ...que se va a un grupillo. Claro, cada uno cuenta la feria cómo le va. Y al señor representante de la Alianza Popular seguramente que le va a la feria mucho mejor... ...y por eso dice que es un grupo o quizás no exista el hambre física. Yo digo que si no es hambre física, si no es hambre física... ...10.000 pesetas por persona y mes... ...que él puede ir a vivir con esas 10.000 pesetas. Claro, no es el hambre de diáfra, es el hambre de Andalucía. Y luego hablaba también el representante de Alianza Popular... ...que a mí cuando habla del paro me sorprende... ...porque ellos son culpables, directamente culpables de la situación de paro. Usted representa a la burguesía, claro. Y a la burguesía andaluza. Yo pienso que no, yo pienso que usted representa a la burguesía... ...aunque claro, la burguesía tiene que hablar de otra manera para tener otros votos. Pero habla de confianza. Y que eso es la confianza, hay que darle confianza a la empresaria. Vamos a traducirlo. Vamos a decir que el empresario gane más dinero. Y cuando el empresario gane tantísimo dinero que se le salga... ...el dinero por los bolsillos, entonces el pobre empresario invierte. La experiencia nos está diciendo en este país... ...que con las facilidades que está dando el gobierno a nivel del Estado... ...el empresario no está invirtiendo. Y yo creo que la burguesía andaluza va a invertir menos. Por una razón elemental. Porque la burguesía y la gran burguesía... ...que es la que puede crear puestos de trabajo en este momento... ...invierte allá donde obtiene beneficio. Y en una zona subdesarrollada como Andalucía no va a invertir. Y luego está el tema de la tierra. Yo no he dicho que solamente haya que salir del subdesarrollo andaluz... ...solamente teniendo en cuenta la tierra. Yo digo que la tierra es la columna vertebral de Andalucía. Que o se tiene en cuenta el problema de la tierra... ...o aquí no hay desarrollo económico posible de ningún sector. Que no hay. Y que cuando se habla de la tierra en Andalucía... ...hay que hablar de la propiedad. Y bueno, se nos quiere hacer ver que la propiedad no es un tema actual. Los datos del catastro del 77 y los datos que hay complementarios del 82... ...dicen que el 2% de los propietarios poseen el 50% de la tierra. Que el 25% de la tierra están 229 cortijos de más de 2.500 hectáreas. Y que la concentración de la propiedad hoy es 5 puntos superior al tiempo de la república. Y además, planteo el tema de que hay un tema que es que cada vez se está cultivando con criterios más privados y menos sociales. Por tanto, el tema de la propiedad sigue siendo actual. Y parece que cuando aquí se dice que hay que abolir la propiedad de la tierra... ...se está diciendo una barbaridad o un radicalismo. Bueno, la propiedad de la tierra en Israel, que es un país capitalista, es absolutamente pública. Por tanto, yo creo que pedir la abolición de la propiedad de la tierra en Andalucía es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que repartir la riqueza que va solamente a una familia a muchas otras familias. Y hay que decir que, bueno, no parecería extraño que yo dijera aquí... ...oiga usted, usted no beba porque el agua es mía. Oiga usted, usted no respire porque el aire es mío. Bueno, pues a más de 200.000 jornaleros andaluces se le está diciendo... ...oiga usted, no coma porque la tierra es mía. A mí me parece que es una barbaridad histórica que hay que superar. Que hay que partir de una reforma agraria que utilice el bisturí de las expropiaciones. Por supuesto que no se quede la tierra. Por supuesto que rompa la dependencia económica. No solamente estamos robados por la burguesía terrateniente dentro... ...sino también por las multinacionales de fuera. No es casualidad que el mercado del aceite ya esté controlado en un 50% por capital multinacional... ...fundamentalmente norteamericano y francés. Hay, pues, que también rompe la dependencia. Y por supuesto hay que crear industrias agroalimentarias. Que estamos a cero. Por supuesto que sí. Y si no hay industrialización no hay progreso. Claro que sí. Y hay que mejorar el hábitat rural. Creo que hay que ir ahí. Hay que partir de la tierra el conocimiento. Desde ahí hay desarrollo. Si no se parte de ahí y si no se toca la propiedad, aunque dijiste, me parece que no tendremos... ...más que lo que tenemos, atraso. ...un solo régimen totalitario en donde estén negadas las libertades democráticas que no sea coincidente con la libertad de emprender. Entonces, esa es la discrepancia de base que nos separa. Es que la libertad, pero es que la libertad, bueno, no es una cosa etérea, sino una cosa concreta. Tienen que vivir unos hombres concretos. Yo me pregunto, ¿qué libertad tiene un hombre que no tiene para darle estudios a su hijo? Que no puede elegir entre tener trabajo o no tenerlo. Que tiene que estar preocupado si mañana en su casa va a haber comida o no va a haber comida. ¿Qué libertad tiene? Son dos temas distintos. El de las libertades formales y el de las libertades reales. Pero para que existan las libertades reales hay que definir previamente un marco de libertades formales. Pero es que no traducía, hay un montón de personas que no tienen esas libertades reales. Aquí estamos hablando de democracia. Yo creo que el derecho más democrático, y además está recogido en la Constitución, en el artículo 35... Pero si el mismo señor Urruñuela se quejaba de que tenía una parcela de sus libertades que consideraba que estaba atentándose contra ellas, pues la verdad es que la libertad absoluta no gozamos nadie. Uno por nuestra situación socioeconómica. Y no quisiera... Una cosa sola. Lo que quiera, no es que rehúya el tema, lo que creo es que estamos en un programa sobre Andalucía... No, no, no. Solamente un tema. Y es una afirmación. La libertad sin igualdad, sin pan, sin trabajo, y el trabajo es dignidad. Estoy de acuerdo contigo en eso. La libertad sin pan, sin trabajo, sin dignidad, es una carcajada concreta sobre los hombres concretos que no tienen esos medios económicos para poder disfrutar de la libertad concreta, porque las trata... Bueno, no juguemos con esas cosas. Bueno, dos cosas. Primero, traducimos de nuevo al señor representante de la burguesía, aunque él diga que no, diciendo que los ricos ganan poco y tienen que ganar más. De acuerdo. Luego, el tema que planteaba la reforma agraria. A mí me parece bueno que... Engañáis, si la palabra es fuerte, pues la retiro, pero me parece que no es decir la verdad. El hablar de reforma agraria, porque lo que ha hecho el proyecto del PSOE, más que reforma agraria, es una medida agraria. Y no es reforma agraria. Y nosotros lo decimos entre nuestros pueblos, decimos que la reforma que ha hecho el PSOE es como cuando uno invita a un banquete y ponen el mantel, las cucharas, el tenedor, pero se lo olvida la comida. ¿Por qué? Porque no se toca la propiedad. Y eso es vital a Andalucía. ¿Quién ha hecho la tierra para que tenga dueños privados? Porque no rompe la dependencia económica. Porque, bueno, por los propios dineros que utiliza. Me parece que hay 2.000 millones para comprar tierra y 3.000 millones para propaganda de la reforma. Me parece que también por las propias leyes. Ley de reforma y desarrollo agrario del año 73. Una ley de Franco. Ley de finca manifestamente mejorable. Ley de la UCD. Dime qué leyes anda y te diré quién eres. Y además del tema de la tierra, se habla aquí un tema del mercado común y también lo ha planteado el compañero Anguita. Y yo pienso que se nos está vendiendo el tema del mercado común como una gran esperanza para los andaluces, que dicen que, bueno, que parece que se van a atar los perros con longaniza. Y a mí hay dos otras cosas que me sospechan, me ponen en guardia. Primero, que al mismo ritmo la gran burguesía y el gobierno digan que es esto una maravilla. Porque la burguesía solamente aplaude cuando tiene beneficios. Y bueno, y del gobierno desconfío porque sus grandes promesas de bienestar las ha convertido en grandes mentiras. Primera promesa, 800.000 puestos de trabajo que se han reconvertido en 700.000 parados. Segunda promesa, nos dijeron vamos a ser neutrales, va a llegar la paz, vamos a salir de la OTAN. Y ahora nos dice, no, no, de la OTAN no se sale ni con referéndum. Y el presidente ausente decía, no se sale ni por cojones, me parece que decía, era la expresión. Entonces, no me fío, pero además por las propias estructuras del mercado común. Primero, en el mercado común existen 14 millones de parados y 30 millones de pobres. Segundo, la contradicción norte-sur no ha sido resuelta todavía. Las regiones ricas son cada vez más ricas y las regiones pobres son cada vez más pobres. Y desde el año 79 al año 83, esa distancia entre las regiones ricas y las regiones pobres han pasado de 1 a 5 a 1 a 10. Es decir, la distancia es superior. Qué casualidad que el paro y la miseria y la pobreza en las zonas pobres sean todas del sur. O sea, el sur de Irlanda, el sur... Que viste a un pibe. Es decir, el sur. Pero además hay otro tema. En el tema de la reforma parece que se habla de que, bueno, de que la única salida que encuentran a la crisis económica es sustituir a hombres por máquinas al tema de la robotización, que parece que no tiene mucho por venir o por lo menos habría que discutir eso. Y por último, refiriéndonos al campo, parece que se habla de que se van a arrancar un millón de hectáreas de olivar, que significaría unos 20 millones de puestos de trabajo. Y se habla también de que la VI, no está claro el tema de la VI, el tema del vino de Jerez, no está claro de que han reducido el vino de mesa de 37 millones de hectáreas a, me parece que son treinta y tantos millones. Se ha reducido. Con lo que se va a arrancar VI y se van a este impuesto de trabajo. Y por último, y termino. Y es el tema de que no tenemos que olvidar que el mercado común es el mercado de las multinacionales. Y en Andalucía, que yo sepa, solamente hay pequeña y mediana empresa. ¿Y qué va a hacer nuestra pequeña y mediana empresa con las grandes multinacionales? Arruinarse. Producir más paro. Para el señor Sánchez Gordillo, dice un espectador, si en Polonia se está tan bien, ¿cómo es que no quieren allí el comunismo? Marina Leda, teniendo tan poco dinero, parece Nueva York. ¿Por dónde le ha venido? Y si entra el comunismo, ¿qué puesto le gustaría ocupar? Bueno, yo no he hablado de Polonia aquí en ningún momento. En que el espectador, este o cualquiera, toma partido, porque yo no le voy a hablar a Sánchez Gordillo de Polonia, pero en fin. No, no yo no he hablado de Polonia. Yo hablo de una sociedad diferente, una sociedad desde luego que no es la sociedad capitalista, una sociedad en la que la riqueza, la cultura, la libertad y el derecho se reparta entre todos los ciudadanos. Y ese sistema lo tenemos que crear por nosotros mismos. Y tendrá que tener la experiencia concreta que nosotros elaboremos con nuestras propias manos. Luego, esa referencia no sirve. No pregunte. Señor Sánchez Gordillo, usted que ha sido profesor de Educación Básica, ¿le ha sido más rentable dedicarse a presidir el Sindicato de Obreros del Campo que seguir con su vocación? Y le pregunto a otro espectador como complemento, ¿cómo se ve usted? ¿Como explotado o como explotador? Bueno, más rentable, si se habla desde el punto de vista económico, nosotros no hay liberados en el Sindicato de Obreros del Campo. No hay liberados. No hay liberados. No hay liberados. Luego, por tanto, económicamente no es más rentable. Bueno, para el espectador conviene decir que los liberados son aquellos que reciben un sueldo de la Unión Europea. Exactamente, es decir que económicamente no es más rentable. Y la siguiente pregunta era... ¿Se refiere usted explotado o explotado? Bueno, yo me parece que explotado, por supuesto.